Con corte, a este 28 de diciembre al mediodía, se han pagado un aproximado de 1.250.000 vehículos, para un total recaudado de 196.000 millones de colones. En lo que a la zona sur se refiere, considerando pagos realizados en las sucursales de Pérez Celedón y Ciudad Neily, además de las oficinas de Quepos y Golfito, se han registrado un total de 11.014 pagos para una recaudación de 1.223 millones de colones. Cabe recordar que el plazo máximo para pagar sin multa e intereses vence este 31 de diciembre a la medianoche. A partir de las cero horas del 1 de enero de 2024, se instaurarán nuevas multas e intereses que irán de acuerdo a cada institución inversa en el derecho de circulación. Estos son los datos que reporta el Instituto Nacional de Seguros en la zona sur sobre el pago del marchamo 2024. Al corte de este jueves, al mediodía, se registran 11.014 pagos para un monto de 1.223 millones de colones que incluye a las sucursales de Pérez Celedón, Ciudad Neily, Golfito y también Quepos.